Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos, dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amar, servirse unos a otros y de ser unos ciudadanos respetuosos de la ley, donde quiera que vivan. Distinguida autoridad, padres de familia, medios de comunicación y compañeros, Buenos días, mi nombre es Mauricio Antonio Durán García y orgullosamente represento al Colegio Álamos Cancún Primaria y al Distrito 7 aquí, en la capital del Estado, con el tema Educación y Valores de la Familia. En mi familia somos cuatro integrantes, mamá, papá, mi mascota, Lizón y yo. Nosotros creemos que la base principal de la familia es el hogar. Como familia somos responsables de cuidarnos y protegernos unos a otros, en busca de un diario vivir en condiciones dignas, haciendo compromisos y cumpliéndolos en tiempo y forma. Yo, levantándome temprano para poder llegar a la escuela, mi papá al trabajo y mi mamá con las actividades de la casa. Dialogamos en armonía para poder llegar a acuerdos, evitando así enojos, gritos o insultos. Procuramos actuar de manera humilde, valorando nuestras fortalezas y trabajando constantemente nuestras debilidades. Debemos recordar que para lograr un progreso continuo es importante el esfuerzo, los actos de buena voluntad, así como la gratitud en nuestra vida diaria. Mis papás me han dicho que debo hacer amistad con todos los niños y niñas, aprender a ponerme en el lugar de otros y entender que no tenemos los mismos pensamientos ni emociones y recordar siempre que la empatía es necesaria para una sana convivencia. Actuar con paciencia nos ayudará a controlarnos y a serenarnos. En mi familia tenemos siempre en cuenta que la vida es resultado de lo que nosotros mismos hacemos y obtendremos paz y felicidad duradera siendo obedientes, responsables, cumpliendo con nuestros deberes y enfrentándonos con valor a toda dificultad y desaliento que se nos presente. Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Las familias que logran tener éxito se mantienen y establecen bajo los principios de la fe, el amor, el respeto, la compasión y las actividades recreativas edificantes. Lo que el mundo necesita son madres prudentes, padres de familia ejemplares e hijos responsables y obedientes. Hago un llamado a los ciudadanos responsables, a los representantes de los gobiernos de todo el mundo, a fin de que me ayuden a promover medidas destinadas a fortalecer la familia y mantenerla como base fundamental de la sociedad. Muchas gracias y les deseo un excelente día.